Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La llegada de la figura holandesa Johan Cruyff al rebaño sagrado ha sido la principal motivación en el fútbol desplegado por las Chivas. Algo que a Cristian Jiménez no preocupa, sino al contrario, sabe que Guadalajara es un equipo de respeto. Yo creo que sí lo habrá motivado a sus jugadores, pero Chivas, más allá de esta leyenda del fútbol, y qué bueno que haya venido acá, es un equipo de mucha historia, y creo que los jugadores lo han tomado de esa manera y la ha ayudado, pero estando no Cruyff, tenemos que respetarlo como siempre. Además Chaco afirmó que si quieren llegar hasta las últimas instancias en esta clausura, deberán no solo de seguir sumando puntos, sino también encontrar un nivel futbolístico que les pueda dar esta medida. Está todo muy parejo y la verdad que bueno, obviamente conforme vaya pasando el torneo, hay que demostrar también un buen funcionamiento, porque no sirve nada sumar el punto de a tres, sino lograr un funcionamiento que es lo que está buscando, porque después se acerca la liguilla y ahí hay que no juega bien. La sequía goleadora de Omar Bravo llegó a su fin ante Monterrey, algo que Cristian Jiménez y el resto del plantel tiene contentos, porque saben de las necesidades del equipo en el plantel. Siempre que se pueda convertir para aportar una victoria siempre es bueno, pero yo siempre sigo manteniendo que haga el gol. Yo, por ejemplo, por los dos goles, estuve más feliz por el gol de Bravo que por mis dos goles, así que en ese sentido no importa que nada lo vea. Para Cadena 3 Deportes, Víctor Altamirán. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.